¡Edison! ¡Edison! ¡Condón! Calma, paz, paz, paz. Paz, paz. ¡Paz, paz! Eso no tiene nada de malo porque en la televisión y en todos lados sale esa palabra, además es una palabra de un elemento que se une al boca. ¡Pssss! ¡Paz, calla! ¿Cómo? ¡Condor! ¡Juntos, reto aquí! ¡Juntos! ¡Vamos, María Lucía!